Gracias Buenas noches Olvidó, no, no le informé al compañero de que estos músicos que me están acompañando que acertó y que somos buenos músicos pero pertenecen a una formación y esa formación se llama el Grupo del Pueblo del Barrio a quienes agradezco Claro Hoy día tenemos la sorpresa me enteramos ayer que estaba Petete Alejandro Córdoba uno de los fundadores de la banda extraordinario canista y también uno de los que ha ayudado a enrumbar el sonido que la banda ha trabajado durante estos 30 años básicamente una quena peruana tocando hacia todas las direcciones y dice así Esta canción se titula Akenas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.